La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 ¡Déplasté! ¡Marx! ¡Déplasté! ¡Marx! ¡Déplasté! ¡Marx! 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 ¡Fuera, Santa Cruz! ¡Marx! ¡Déplasté! ¡Marx! ¡Marx! ¡Cargato, el pabellón nacional de los brazos! Gracias. 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 ¡Vámonos! ¡Ntrecho! ¡Masi! ¡De frente! ¡Masi! ¡Vámonos! ¡Uno, hago, hago! ¡Vamos! Gracias. 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 de años, experiencias han recibido juntos, todos los que conformamos esta comunidad educativa del colegio de libertad, es normal en el colegio el que se anuncie la programación de legislares, esto es de acto, procederá al separado del padre de los niños. Proyección de los padres, ejercicio de los niños, proclamación de legislares y entrega de los correspondientes antes del siglo XIX y siglo XIX. Para mayor teoría de Dios, que reparte sus tonos intelectuales y morales entre los hombres, para valorar su familia natural, madre y patrona de nuestros alumnos, para estimular al esfuerzo, serio y constante de los alumnos en los estudios y comportamientos, inspirados en los valores que constituyen el ideal de nuestro colegio. para legítima satisfacción y reconocimiento de los padres de familia que nos convierta a los hijos, y de los educadores aquí presentes que nos pudieron apoyar y alentar hacia el mejor rendimiento. Bueno, mi amor, los nombres de aquellos alumnos que en el presente año se han acercado más a la imagen del alumno jesuita, tal como aparece el emigreario y el recaminio de nuestro colegio. Aplausos 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 A A Y me encuentro en el Código de la Revolución. En el Código de la Revolución. En el Código de la Revolución. Segundo Premio de la Revolución, Roberto Julio León Pacheco. Segundo Premio en Ciencias y Ciencias, Premio en Mayor Sentido de Responsabilidad. Segundo Puesto en el Código de la Revolución. Segundo Premio en el Código de la Revolución. Segundo Premio en Ciencias y Ciencias y Ciencias, Premio en Confortamiento, Premio al Mejor Compañero, Premio en Mayor Sentido de Responsabilidad. José Carlos Chávez, Premio al Mejor Compañero. Primer Premio en Miendas, Primer Premio en Ciencias y Ciencias y Ciencias. Segundo Premio en Ciencias y Ciencias y Ciencias y Ciencias Primerodas, Premio en sitios consciousnesses e Ciencias y Ciencias y Ciencias. Jorge Martín García Vangel, primer premio en el comportamiento, premio por el mayor sentido de responsabilidad. Renzo en el cáncer, premio al mejor compañero. Diego Ignacio Pérez del Solacola, segundo premio en el comportamiento, premio en la educación artística. Augusto Larrich Carlos Pérez Pasalaca, primer premio en ciencias sociales. Quinto, de secundaria, sección B. Rodolfo Camille, Bocanegra Camino, premio a la excelencia, primer premio en ciencias sociales, primer premio en ciencias, primer premio en comportamiento, segundo premio en letras, premio por el mayor sentido de responsabilidad. Juan José Pérez Pasalaca, primer premio en letras, segundo premio en ciencias sociales. Francisco Javier Luna Lima, premio al mejor compañero. Eduardo Esteban Núñez Mujeres, segundo premio en ciencias. Núñez Mujeres, Martín Jara O, segundo premio en comportamiento, segundo premio en comportamiento, segundo premio en ciencias sociales. Juan Daniel Sánchez Alegria, primer premio en letra, premio en el mayor sentido de responsabilidad. Daniel Martín Sánchez Consiglini, premio a la mejor manera. Enrique Andrés Baleaca, segundo premio en comportamiento. Daniel Martín Sánchez Consiglini, primer premio en ciencias sociales, segundo premio en ciencias, o sea, si les llaman, pero ya, segundo premio en letra. Premios especiales. El reconocimiento a todos los alumnos de la profesión que egresan, identificados con las características de la educación prescrita, que han manifestado notable preocupación por la promoción por todo el colegio y que han participado en las experiencias sociales de servicio o de integración. El premio especial hacia asociaciones y los alumnos supone a que para el que no recibe un notable grado de compatibilismo reconocido. El reconocimiento a los alumnos de la profesión, de la profesión, que han manifestado y que ha haber realizado prospecto, enきます la ، el reconocimiento de laøre, enfermo en ciencias, y que ha denegado intérico, y ser magnesio en todo el rey. Es el lugar험ano ni que tiene que autoconocine. y que ha sido Chemistry 117 de la membrana, y que ha conocido haber desarrollado el sentido de la organización, ser líder y figura en función, cercanía institucional, exterior en el plan del ayer. El premio especial de la asociación de antiguos alumnos hacia Lima se le concede al alumno de Roberto desde 19 años.